Hola, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, están de madrugada, de noche, de atardecer, bueno, quizá muchos de ustedes están ahorita ya descansando y están disfrutando de estos temas vivenciales que son de resiliencia y que son especialmente para ustedes. Gracias por acompañarnos, mi querida amiga y compañera Marty Smith. ¿Cómo estás, mi querida Marty? El tema de hoy, por favor, preséntalo. ¿Qué tema, como siempre? Tenemos que dejar soltar cosas y completamente aprender ese proceso porque hay veces que le echamos la culpa a todo lo que nos ocurre en nuestra vida y verdaderamente no nos damos cuenta qué es lo que nosotros estamos atándonos a no soltar, o sea, y ese apego nos traba porque son cosas que nos limitan y nosotros no nos damos cuenta porque creo que yo en particular, cuando yo estaba creciendo y mudándome por todos lados, yo no quería como ser antipática y decir, no, ya no, no quiero tener que ver nada o dármelas de que podía mejor que el resto del grupo, las personas, pero tiene uno que ser real, tiene que ser uno auténtico y si uno no encaja con ciertas cosas, tiene que dejarlas ir, no, no sentirse insultar, que está insultando a alguien o afectándolo en una o en otra forma, estás haciendo un favor mutuo. Exactamente, o sea, cuando de plano ves que ya no es tu lugar, porque puede suceder a lo largo del camino, entonces tomar la decisión de decir, me quedo por costumbre o esto es vida, estoy disfrutando mi vida, o a lo mejor yo estoy muy bien y yo sé que la otra persona o mi otro panorama no está bien, pues también el egoísmo ahí viene mucho de intermedio, ¿no? Sí, ahí es donde tiene uno que examinarse uno mismo, porque verdaderamente tú puedes ver y darte cuenta de muchas cosas en tu entorno de las personas y hay ciertas cosas que te molestan, que te siguen y empieza con cosas pequeñas y luego te das cuenta de más cosas y luego ya es, ay, qué arte era, o sea, eso es lo que yo me daba cuenta, yo decían, no, no me hagan ir allá o no, no quiero estar con esta gente, pero no quiero ser antipática y decir, ya no vuelvo. Entonces no sabía cómo salir de ese, de ese encaje que yo misma me metí, porque te pones contra una pared y no sabes cómo soltar, pero entonces ahí es donde tiene uno que examinar y decir, ok, qué valor tiene esto en mi vida, ok, y son, y tenemos que dejar soltar cosas, tenemos que dejar soltar personas tóxicas, dejemos también todas esas creencias que nos limitan, porque si no las sueltas, nunca vas a ver una cosa en una forma distinta y no vas a avanzar a salir adelante con varias opciones y oportunidades, ¿no? Pero es, es tenaz, es un desafío y uno tiene que decírselo diariamente, porque mira, yo en particular he conocido una cantidad de personas, ok, por tanta mudanza, por tanto trayecto en mi vida. Ahora, por lo del libro, estoy conociendo aún más, ahora sí ya es, ya es transparencia como tengo que comportarme, pero a la misma vez yo quiero, yo quiero estar con el entorno que me hace crecer, que tenemos algo mutuo en común, que no, que no me esté afectando en mi forma de crear y ser creativa, porque eso también, si tú te metes con esas personas que, que te disturban tu, tu, tu flujo de, de, de hacer las cosas en una forma, en cierta forma o, o tu, tu disciplina que tengas y todo, de repente estás retrasándose porque esta persona nunca se, se, se pone al día contigo y dice, vamos a encontrarnos a esta hora y te esperas horas y, y perdiste tiempo, desgastaste, desgastaste tu ánimo y no ves, no ves como que estás progresando en la forma que antes por, por ciertas cosas que, que se presentaron. Entonces, tú tienes que siempre estar haciendo limpieza de, de todo eso que te limita. Ahora, la, la, la pregunta es, ¿cómo? Primero, identificar el valor que, que, que eso te, te da. Si te cuesta tiempo, te cuesta esfuerzo, te cuesta paciencia, te cuesta tortura, olvídate, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás por un puente que está medio tembleque y no vas a, no vas a verle el lado bonito a las cosas porque tienes que ser honesta contigo misma y decir, no, no, eso me, 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 me revuelga, revuelca el, el, el equilibrio que tengo, me quita la claridad, me, me quita la paz, me, me siento inconfortable, o sea, muchas, muchas cosas y cuando tú empiezas a hacer ese chequeo de la lista vas a decir, no, ok, tengo que reidentificar por qué es que esta persona está en mi vida, por qué esta cosa siempre se presenta y, y vas descubriendo, porque eso fue lo que yo también me di cuenta, descubriendo un patrón, un patrón de cosas que se repetían y yo no entendía por qué, yo decía, bueno, así es la vida, así me tocó el cuento, pero no, no me daba cuenta que yo era la que me estaba limitando y cuando tú te das cuenta de que tú eres la responsable por hacer eso, te humillas un poquito, pero a la misma vez te bajas los humos de decir, yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, no, porque no somos capaces, todos, todos tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos, y no estoy diciendo que, que, que yo soy perfecta, pero a la misma vez yo quiero acoplarme con, con cosas que me hacen crecer y aprender y, y, y salir adelante. Y se siente uno, fíjate que se siente uno, como que yo le llamo pez en el agua, así le digo yo cuando, es mi pecera, cuando yo encuentro personas que son, no tenemos que ser iguales ni pensar igual, pero si hay, si hay mucha afinidad en lo más primordial, que es el respeto a lo que hacemos, que es, en lo más básico, que, que, que es el respetar a una persona, entonces ahí vamos bien. Bien, aquí yo siento que el problema es cuando, puede ser que tengas, vamos a hablar de una amiga tóxica, vamos a hablar de una amiga tóxica, que tú la has querido siempre, o de una pareja, de quienes ustedes tengan en su vida, ¿no? Y de repente se va por otros caminos porque tú decides, efectivamente, y sabes que me voy a concentrar en esto, esta es mi meta, pero la otra persona se quedó estancada y quiere jalarte a su, a su, a su, otra vez, ven, no te vayas, o sea, y, y tú ya no vas a volver atrás, entonces ahí yo creo que lo, es de valientes el tema que tratamos alguna vez. Sí. Yo quiero, discúlpame, pero ya no puedo, yo, yo quiero seguir acá. Y ese, 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 ese es la cosa porque, mira, yo digo que, que como decimos, todo el mundo tiene algo por ofrecer, ¿ok? Pero cuando tú encuentras personas que, que tienen como, están alineados en la misma forma de, de, de respeto mutuo, de entender que, que yo quiero, yo quiero ayudarte, y, y, y también tú te sientes que quieres mutuamente ayudar a esa persona, entonces ya están en, en un tema más o menos igual, y, y van descubriendo los límites, y ahí es donde tú tienes que aceptar que hay límites, aún así conteniendo esa, esa, esa personalidad alrededor tuyo, o esa, esas cosas que, que de repente tú dices, no, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó, yo puedo con esto, pero ya no, no me voy a pasar de eso, entonces vas, vas armando tus límites, y va, te vas a sentir liberada de muchas cosas, porque eso, 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 cuando tú tienes ese, ese eje, de que sabes dónde te paras, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, no estás interesado en tumbar a todo el mundo alrededor tuyo, tampoco, pero a la misma vez que, que, que vayan juntos a armar algo mucho mejor, es, es, el que yo quiero estar con, el grupo que yo quiero estar, yo quiero crecer con las personas, yo no quiero decir, mira lo que yo he logrado, y, ay, pobrecitos de ustedes se quedaron ahí, no, al contrario, por eso es que estoy, ah, compartiendo todo lo que, que he vivido, para que la gente se dé cuenta de que alguito, alguito, si tú lo empiezas a cambiar, te vas a dar cuenta de mucho más, te vas a, te vas a ver que esto te estaba atrabando, de repente, ya te sales del barro, y bien, y vas andando con el carro, y te vas moviendo, y vas viendo, ay, no, pues esto, por eso era que no veía eso, porque siempre me metía en ese hueco del barro, a, a tambalear y, y decir, no, no puedo, no puedo, pero sí puedes, lo que pasa es que no ves la razón por la cual no podía. Fíjate que cuesta trabajo, cuesta trabajo el desapego, el dejar ir, Marti, el dejar ir, cualquier, llámale cualquier, cualquier situación, y sobre todo cuando ya puede decirse que es una costumbre, un mal hábito, una mala amistad, eh, bueno, tú la tienes que evaluar, ahí sí, pero muchas veces dices, ¿cómo le digo? ¿Cómo suelto? Que no es complicado. Sí. Pero sí cuesta, cuesta un poquito como el trabajo de hoy. Y yo creo que yo, yo era, yo era pachanguera, o sea, a mí me gustaban las pachangas, y a la misma vez me gustaba ser seria de mi trabajo, pero entonces cuando yo veía como ese frote de, ay, si voy a esta fiesta, voy a estar cansada y no voy a ser productiva en el trabajo, ya veía como eso de que, mmm, no, no quiero sufrir por, por estar de pachanga. Entonces te das cuenta, te das cuenta que esas personas solo tienen ese, ese vicio, ¿ok? Es un, es un vicio, y tú te vas apegando a ese vicio porque esas personas son contentas o lo que sea, y te diviertes, pero es temporal y no es nada que te hace un, un beneficio, porque en verdad no, 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 no sirve para nada. Entonces cuando uno va detectando todas esas cosas que afectan tu comportamiento para lograr y crecer, te puedes enfocar mucho más en lo que verdaderamente quieres hacer. Y eso es lo que yo he descubierto últimamente, porque antes yo era por aquí, por allá, por todos lados, sin, sin temas, sin razón, no, yo quiero, yo quiero ser parte de este grupo, yo quiero estar acompañada, yo no quiero ir a la casa, yo no quiero ir a la casa, sufrir con lo que tengo allá, todo ese ambiente tóxico, no sabía cómo deshacerme y quería era más bien escaparme. Pero, pero ahí es donde tiene uno que tener el valor de decir, sí, me puedo escapar de 20 mil cosas aquí en la casa, pero sigo con el mismo ritmo en haciendo las mismas cosas en una forma distinta con otras personas. Y cuando se da uno cuenta de todo lo que verdaderamente está pasando, estás repitiendo el ciclo, simplemente cambiaste los, el, los carácteres. No, no, y, y aparte vas avanzando y te das cuenta que, que definitivamente dices, wow, es que yo estoy, yo ya estoy muy bien con lo que estoy haciendo. Y yo, y vuelvo a lo mismo, y el soltar, el, y habrá gente que se moleste porque la soltaste, pero, ni modo, con la pena. Y ahí es donde esas personas también tienen dificultad con el apego, que se apegan, se acostumbran, se ponen en esa zona de confort. Porque yo lo digo, que yo estaba en mi zona de confort cuando salía con grupos de personas y todo, yo no le veía nada malo, no estaba haciendo nada malo, sí, tomaba, pero era con moderación y todo. Pero a la misma vez yo decía, esto no me está, no me está logrando nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo me empecé a dar cuenta de lo que pasaba era que no me estaba enfocando en nada en particular. Estaba tratando y experimentando por todos lados ese grupo de personas que me aceptaran porque no tenía mi, no sentía que tenía mi propia familia. Pero cuando uno se da cuenta que todo eso está dentro de uno, que uno es el que ha armado ese equipaje de locura, entonces dices, ok, no, remuevo lo que es útil, me quedo con lo que es inútil, que no me sirve para nada y me quedo con lo que me sirve, que me hace crecer, que me hace sentir que estoy cumpliendo con mis deberes, estoy ayudando a otras personas, estoy mejorando el mundo en una gotica de esperanza o como sea. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que ciertas cosas eran, tenían que quitarse de mi vida, también salir a comer con todo el mundo gastando plata, eso también te aumenta el peso, te baja tu salud, o sea, son cosas simples, pero te das cuenta. Guau, mira, te estoy escuchando y muchas veces por también querer ser aceptada o aceptado en ciertos círculos sociales, o porque bueno, es que tengo muchas amigas, fíjate que yo me liberé, y lo digo abiertamente, me liberé de tanta gente tan tóxica, me siento tan bien ahora, y no me arrepiento, porque de alguna u otra manera no se trata de que uno vaya por la vida también hablándole bien a la gente y al día siguiente te volteo la cara y no te conozco, no, pero te vas deshaciendo de esa gente políticamente, amablemente, ahí te ves, adiós, ya no me interesa así, porque te das cuenta, y cuando te das cuenta que volteas y dices, ay caray, quedaron tres personas maravillosas que sí van en mí mismo con esa... En el ritmo, el arte de vivir en la misma forma, porque todo es un arte, es un arte vivir, verdaderamente, yo digo que si tú no tienes todas las herramientas para vivir con estilo, con tu autenticidad, con tu ritmo de vida, siempre vas a estar desbaratándote, siempre vas a estar buscando razones para echarle la culpa a todo el mundo, y eso también es grave, porque también si tú te intrometes en esa clase de relaciones, no vas a ayudar a esa persona en ninguna forma, esa persona al contrario, se va a pegar de ti, porque tú la haces sentir confortable, y nunca se van a lanzar a hacer algo distinto, no van a ver las oportunidades que se les vuelan por el paso de la vida, y de repente se dan cuenta ellos, no he hecho nada en mi vida, pero ¿por qué no has hecho nada? Porque no te diste cuenta, porque no tomaste atención a todos los detalles que verdaderamente eran útil e inútil en tu vida, y entonces ahí es donde tiene uno que siempre examinarse a uno mismo, y cuando te examinas a uno mismo, echas la culpa menos a todo el resto del mundo, y asumes responsabilidad, y ahí es donde tú te evalúas, tú evalúas de qué es lo que verdaderamente he aprendido, que todavía me toca pulir y decir, no, no, ya, ya, basta ya, ponerte el cierre a lo que sigues haciendo, repitiendo, y te vas a dar cuenta que te vas a sentir en una forma completamente distinta. Incluyes. Sí, y todas esas emociones que te varan y te traban el día, y que te dañaron el camino, porque ibas bien, te levantaste con un buen humor, estabas meditando, haciendo ejercicio, de repente se apareció alguien y te pregunta, ¿y por qué no te apareciste por este lado? Y ahora ya no te juntas con nosotras. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Ya te las dices? ¿Qué mala cara viste? A mí me están diciendo eso, y de que, ah, ya, bueno, si eso es lo que piensan de mí, muy bien, pero por favor examínense ustedes también, Janice, dense cuenta de que tal vez todo eso que maldicen y dicen que les está pasando, tal vez no tenga la culpa el mundo, tal vez tú tienes algo que ver con eso, no has visto el gran panorama, no ves lo que te traba, no ves lo que te influye, y te dejas llevar por la sociedad, y en vez de dejarte por tus valores y tus virtudes, y todo lo que verdaderamente te arma a ti como auténtico ser. Eso es importante. Y yo creo que eso es honesto, tanto de aquel lado, cuando tú dejas a esa gente como cierta gente que te puede dejar a ti, también se puede valer, porque tengan otra visión en su vida, y porque digan, ¿sabes qué? Es que yo quiero ir hacia acá, y tú vas hacia allá, y bien, también es válido soltar. Y eso también me ha ocurrido, de esas personas que de repente yo pensé que no iban a irse de mi vida, porque me estaban influenciando en una forma correcta, o que me gustaba a mí, yo digo, no, yo tengo que dejarlas crecer a ellas también, o sea, es un respeto mutuo, eso no quiere decir que no se hablen de vez en cuando, y se vean, y compartan lo que están haciendo, y ahí es cuando uno se respeta aún más, porque dice, wow, mira todo lo que pudo lograr, y tal vez yo le estaba trabando ese camino, y lo mismo ellos me ven a mí, y dicen, wow, mira, mira cómo hemos crecido, y dime que eso no te va un poquito mejor que decir, ay, qué harte de la gente. Dios nos pone, y propone con las personas que verdaderamente tenemos que darnos cuenta de esas cosas que nos hacen reflejar y decir, oh, ok, yo tengo que, yo tengo que trabajar eso, yo tengo que trabajar eso, eso no, eso no me, no me sirve, no me, no me hace útil la vida y me traba, pero a la misma vez te das cuenta de las personas que estás mutuamente ayudando, y inspirando en una forma también a mejorar sus vidas. fíjate, vamos a suponer, un jefe, una jefa, también ahí viene una parte que pueda ser tóxica, que diga, es que esta persona puede crecer más, pero, pero para mi conveniencia, mejor ahí la estanco, y no la dejo crecer, también eso es tóxico, y eso es apego a, a, a ver cómo la convence, control, quieren controlarte, y esto también es un apego malo, sí, y tal vez tú por la, querer tener esa seguridad del salario, de lo que te estén pagando bien, no importa, verdaderamente, ahí es donde verdaderamente uno tiene que darse cuenta que lo que te pagan, no es lo mismo que tú te mereces, y hay veces que, que, que las personas quieren tomar ventaja de ti, y, y, y sacarte todo el jugo de, de, de la vida que tú quieres vivir, y a la misma vez te trabas porque te quedaste ahí, por miedo, sí, por miedo a perder ese, ese ingreso, por miedo a perder donde estás viviendo, lo que sea, y ahí es donde uno tiene que ser valiente, porque sí, tienes que soltar, pero soltar con ganas, no a medias, sí, hablamos del jefe, hablamos de pareja, hablamos de hijos, hablamos de, de, de padres, hablamos de amistades, tal vez esa pregunta también se aparezca, porque es que tengo que dejar soltar tanto, pues, no te estás dando cuenta de lo que te apegas, y es, 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 es como un espejo, tú te estás dando cuenta que estás soltando, pero a la misma vez te estás dando cuenta de que, algo se sigue repitiendo, esos patrones se, se repiten, y uno dice que no, pero, lo que pasa es que no se da cuenta, es cierto, y cómo darnos cuenta, yo me pregunto, yo creo que conociéndonos más nosotros mismos, y, y empezar a analizar, esto es lo que yo quiero, sí, exactamente, exactamente, tú tienes que, tú tienes que hacer como un inventario de las cosas, y decir, primero, buscar el apoyo, de, de una guía, que te lleve en el camino donde tú quieres ir, porque eso también influye, si tú, una mentoría, algún coach, alguien, un, un, un terapista, alguien que te diga, mira, me estoy dando cuenta de que tú repites esto, esto, y esto, y sigues en las mismas, y hay veces que uno se desespera, porque uno ni, ni ve, ni se da cuenta, y, y empieza uno como a decir, no es que no sirve para nada, y ahí, el autosaboteo, ocurre horriblemente, porque, no estás abriendo, los ojos, a verdaderamente, qué es lo que te está trabando, y, es importante, de, de eso, de evaluar, de reflejar, de, de tener esa autentidad, pero también analizar, toda esa información, suena como mucha tarea, pero les digo, vale la pena, inmensamente, porque yo, yo, a los 64 años y medio, estoy dándome cuenta de, de tanto, que dejé pasar por, frente de mí, sin darme cuenta, y a la misma vez aprecio, que lo estoy aprendiendo, y lo puedo compartir con personas, porque si algún jovencito, se da cuenta de, oye, no es que Marty, me está diciendo cosas, que yo nunca supe, y ahora de repente, estoy mirando, lo que se repite, estoy mirando, lo que, que me traba, estoy mirando, lo que no me doy cuenta, lo que, que necesito evaluar, y cuando uno, cuando uno, se hace su mejor amigo, eso, es, es, clave, porque, porque te puedes atacar, igualmente, yo puedo decir, no, no es que yo, mire con toda la gente, que me meto, mira como me resulta, no, no, estás metiéndote, con las cosas, que no sabes, con qué te estás metiendo, date cuenta, de, de tus acciones, de tus emociones, de lo que sientes, de lo que no sientes, de lo que, de repente, te falta, y, y no es egoísmo, porque eso es otra cosa, que también la gente dice, que, que, ay, tan egoísta, tan creído, que, que va a evaluar, que, y solo ciertas personas, pueden ir con él, no, no, es, 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 aceptar la vida, lo que te da, lo que aprendes, y lo que enseñas, y lo que compartes, porque eso, es, eso, todo lo que tú haces, afecta, y no solo, perdón, además, te voy a decir algo, es verdad, que cada quien vemos como somos, las situaciones, las cosas, nunca le vamos a dar gusto al mundo, no, si haces algo, bueno, porque lo hizo, qué ventaja, si haces algo malo, o peor, o sea, eso sí hasta se hace viral, olvídate, más se hace viral, lo que hagas negativo, entonces, nunca le vamos a dar gusto al, al mundo, y yo decidí eso en mi vida, de hoy en adelante, no le, no me interesa darle gusto a nadie, pero sí poner mi granito de arena, para quienes quieran, escuchar, lo, como dices tú, lo que podamos aportar, para que puedan despertar un poquito más, y que, y ahí, y ahí es donde mi fe, me ha ayudado enormemente, porque cuando yo tengo esos valores, y esas virtudes, centradas en mi día a día, en mis, en mi disciplina, en todo, ya sé lo que, que no necesito, trepar por, o pasar por, o evitar, o, o me ocupo con algo más, porque veo, ya, ya como esas banderitas, empiezan, esas banderas rojas, y, no, Marti, ya sabes, ya sabes, y no tienes que insultar a las personas, y no tienes que hacerte, a la misma vez, con mucho gusto, pero ahoritica no, estoy ocupado, lo que sea, y si ellos no entienden eso, ya sabes que eso no era para ti, anyway. Exacto, eso, así es Marti, yo creo que quien, quien te, quien te va conociendo, estamos hablando de, de las personas, en este caso hablas de, de ti, ¿no?, de tus amistades, quien conoce que Marti, de verdad, dice la verdad, y está ocupada, y, y le tiene cariño, y le tiene aprecio a esa persona, respeta su decisión, pero muchas veces, o la mayoría de veces, cometemos un grave error, lo tomamos personal, y ahí está el problema. Sí, sí, y ahí es donde, ahí es donde deja de compararte, con el resto del mundo, todo el mundo, tiene un, una baraja distinta, de, de, de cosas en la vida, aprecia lo que tienes, lo que te sirve, lo que eres, lo que es útil, y verás, que vas a crecer, no tienes que decir, ay, pero es que yo no tengo esto, y yo no puedo eso, y mira a esa persona, porque ahí te vas a, esa desvanacer, en una forma horrible, te vas a destruir, tu ánimo, y te vas a quedar barada, en el bar, porque vas a seguir, con la misma, relajo, y eso, eso es así de simple, toma práctica, sí, pero también, disciplina, 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 porque, y fe, y fe, porque vas a, vas a, vas a ser más, tener más compasión, con esas personas, que te das cuenta, que se parece mucho, a lo que tú antes eras, y de repente, estás viendo, que ya tú no estás en eso, entonces, suéltalas, suéltalas, si ellos no quieren ver, lo que tú has logrado, por cambiar, acéptalo, respétalo, porque no es para todo el mundo, y todo el mundo no entiende esto, y, y ojalá una persona, de todos los que nos escuchan, pueda, aceptar, y entender, que es así de fácil, el proceso, nosotros, como humanos, complicamos muchísimo, le echamos una cantidad, de relajo, para desvanecer, nuestra culpabilidad, y responsabilidad, y decir, no, es que el mundo, me trató así, no, todos tienen la culpa, tú, te lanzaste al mundo, el mundo se lanzó a ti, y ahora, cómo es que se desapega, todo ese relajo, y cada uno surte, lo que necesita hacer, para mejorar su vida, además, dicen que, fíjate que, por algo son esas tantas frases, que a mí me gustan mucho, o sea, si tú sueltas, si tú dejas ir, le dejas espacio, a lo que verdaderamente, te va a nutrir, tu alma, tu espíritu, tu ser, tu conocimiento, deja el espacio, y eso, y ahí es donde, yo creo que mis padres, eran muy apegados a mí, por cualquier, tal vez no demostraran el amor, o no sabían demostrar el amor, no importa, pero veo que era, como un apego, que no querían dejarme soltar, pero cuando tú no quieres dejar soltar a tus hijos, ellos también, no van a saber cómo volar, tienen que saber cómo volar, tienes que, que despegarte un ratito, y decir, ve, y cuando tú haces ese, eso, el despego así, ellos van a regresar, van a regresar, con mucho más amor, entendimiento, y aprecio, de que tú los dejaste, ser libres, y decidir por su propia cuenta, qué es lo que necesitan hacer en su vida, qué es lo que les resulta, qué es lo que no, y es, es arriesgado, es temoroso para los padres, soltar a los hijos, y entiendo perfectamente, especialmente hoy en día, pero hágansele ese favor, porque a mí, si me hubieran dejado ir, y yo me, me, me impuse, y me solté yo misma, fue muy arriesgado, y le doy gracias a Dios, de que no me des, volé por, por un lado completamente equivocado, y ahí es donde Dios, Dios me estaba, me estaba cuidando con mis angelitos, y todos me estaban, porque yo hubiera podido, completamente desbaratado mi vida, en una forma, de querer ser libre, de querer yo, yo mando, yo digo, yo hago, yo, digamos, que te, que fuiste rebelde, en ese momento de tu vida, como muchos hijos, que se, 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 se revelan, es una, es la palabra, literal, te revelas, pero fíjate, habemos otros hijos, que también de repente, digo, yo también lo viví, o sea, viví situaciones, que yo a veces decía, yo ya quiero mi espacio, o sea, era la única mujer, y yo me sentía a veces, que yo amo a mis padres, y siempre les voy a agradecer, todo su amor, y lo que me dieron, material, y de amor, todo lo que me dieron, gracias, pero llegó a un momento, en que como dices tú, o sea, afortunadamente, yo me casé muy enamorada, pero sí también, era un escape para mí, literal, porque a veces, me sentía asfixiada, de tanta protección, es que, es tan bonita, a veces, el, el que te amen tanto, el que se apeguen tanto a ti, también sabes una cosa, sin querértelas, te hacen daño, te hacen daño, te sofocan, y te hacen ni una persona, a veces inútil, o sea, ahí te vas, cuando ya te quedas al mundo, que volteas y dices, ay, espérenme, o sea, a mí me costó, y no me da pena decirlo, me costó trabajo saber, cómo prendo un boiler, cómo muevo esto, sí, literal, amiga, o sea, cómo hago esto yo sola, pero ahí es donde creces, pero lo hacían por mí, todo, tu valentía, tu valentía, empieza a exhibirse, porque, tú vas, tú no te vas, a vencer, y vas a querer salir adelante, y vas a instruirte, como toca hacerlo, y ahí es donde uno aprende, uno aprende verdaderamente, a valorarse a uno mismo, porque pudiste, no te dio miedo, no te, te atreviste a hacer algo distinto, en una forma, que no sabías, y tal vez era, era, medio loco. Por más tonto, eh, por más tonto que sea, sí, por más tonto que sea, o sea, ¿qué hago? Este es el mundo, uno nunca se imagina, que vas a quedar viudo, nunca te imaginas, que, nada, no, o sea, tú discurso mi ritmo, tengo quien me cuide, me protege, esa cápsula que es muy mala, desabtéguense, de verdad, porque, lo decimos personas adultas, como yo, como Marti, que lo vivimos, y que hoy por hoy, qué bueno que salimos a flote, y que mi hijo está orgulloso de mí, de que soy una mujer que, que no le tengo miedo a la vida, a pesar de que viví en una burbuja, y que tuve mucho apego con mis padres, entonces, sí se puede Marti, sí se puede. Eso, eso es, mira, es lindísimo, porque cuando yo escucho a esos chicos que tienen todo, que los padres los aman, los estiman, y les dejan hacer lo que ellos quieren, sus sueños, y lo que sea, se les van esos padres, se les van esos amores, y de repente se sienten que no pueden, ese es el duelo, por eso es que duele, porque te apegaste demasiado, no quiero decir que no, no aprecien, no estimen esa gente, y que, y que siempre, les agradezcan que están a su alrededor, pero eso es temporal, como la vida, todo es temporal, y algún día ya no lo vas a tener, y si, si no aprecias que lo tienes ahora, y no expresas eso, va a llegar el momento cuando se desaparecen, y a quién le vas a expresar, más bien, que sea mucho, y un entendimiento de que estamos aquí, en el presente, estamos viviendo, estamos gozando, estamos aprendiendo, estamos viviendo en una forma plena, pero, no va a durar, por, por siempre, voy a crecer, tú vas a crecer, o como sea, pero nos despegamos de eso, y, y tenemos que entender y aceptar, porque eso, eso también es valor, tener ese valor de, de, de decir, yo puedo, yo quiero, ser independiente, porque yo no puedo depender de otra persona, ni, ni usarla, como un, una persona que, que, que tiene que estar en mi vida para siempre, porque no, eso, eso es utilizar a las personas, y eso no, eso no sirve para nada. O el apego al dinero, el apego a, a que, efectivamente, bendito Dios, qué bueno que, que, que hay personas que, qué bueno que, que en su vida no han tenido, a lo mejor, mucho trabajo para, a conseguirlo, o que les ha ido muy bien, pero, para, como todo en la vida, de repente te da sorpresas, qué maravilla, las personas que, desde, jóvenes, se haya tenido padres, que te ayuden, te cuiden, pero que también uno sepa valerse por uno mismo, porque también, te apegas a una persona, por el miedo, a la economía. Eso. Es otro apego terrible. Eso, eso no es justo a la persona, que verdaderamente está supliendo ese, 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 hábito de, de, de tener todo ahí, porque, no, no es, no es, no es justo para esa persona, igualmente, y, y hay muchas relaciones que yo me doy cuenta, que se apegan, es porque, ah, él me está cuidando, ella me está cuidando, yo soy, no me importa, no me importa, no, date cuenta de cómo estás utilizando eso, solo porque ellos ganan y todo, aprécialo, sí, pero no va a llegar el día en que te van a cambiar el, el, el rumbo, ¿por qué? Porque yo lo sé, yo viví como ricachona, chica, chiquita ricachona, pero que me sentía vacía, y ahora me siento como ricachona de espíritu, y tal vez no tengo todos los ingresos, pero no importa, porque ahora veo que, que, que llegue lo que llegue, yo puedo comportarme, sentirme en paz, en cualquier ambiente, porque me, no, tengo la salud, tengo lo que me importa, tengo el amor propio, y también tengo a personas que me aman, y entonces ahí es cuando tú, tú, tú haces esa escala, ese, ese, esa evaluación de, balance, amiga, es un balance, literal, es un balance, y la balanza, tiene que estar, en medio, o sea, de verdad, término medio, equilibrio de todo, sí, sí, todos tenemos temor, todos tenemos apegos, todos tenemos desapegos, todos queremos crecer, todos queremos esto, todos queremos mucho, pero quiérete a ti, quiérete a ti, y aprecia lo que tú haces, lo que tú sientes, y hay razones por la cual, pasas todo lo que pasa, y cuando empiezas a verte en esa forma, vas a cambiar tus hábitos, vas a cambiar tus relaciones con personas, vas a apreciar las personas que, que van por más o menos el mismo camino, pero no te va a disgustar si esas personas crecen, o se van, o se, se envuelven en algo distinto, y eso, esa es la vida, esa es la vida. Los vicios, también los vicios, son quienes se apegan a vicios, y estoy hablando de todo, no estoy juzgando, hay quienes tenemos el vicio del dulce, es un vicio, necesito un dulcecito, es un vicio, entonces es un apego, hay quienes tienen vicios terribles también, que les destruyen la vida, que les destruyen la salud, todo es un apego amiga, si no lo tenemos en balance, de verdad que. Sí, el apego a tener ropa de marcas, te vuelves esclavo, eso es un tema, la esclavitud, así que, así que, que pongan la suscripción, porque yo quiero hablar de esa esclavitud, que verdaderamente, el apego te lleva a esclavitud, si no lo sabes soltar. O sea, dicen yo, es que hay gente que dice, yo soy esto, o sea, tú eres tú, no eres, no eres esa marca, no eres ese, o sea, tú eres tú, si tienes para hacerlo, qué padre, pero si no, hay gente que, que definitivamente se muere de, de, de depresión, porque no pudo comprar algo, teniendo para comer, teniendo para vivir bien, teniendo otras cosas importantes en su vida, o sea, de verdad, tomemos en cuenta todos esos valores, esos, balance. Esas bendiciones, esas bendiciones, porque, porque tenemos bendiciones, y yo no creo que, verdaderamente, yo pensé en un entonces que, que yo no era tan bendecida, como digo, y ahora me doy cuenta que Dios me está mostrando, porque estoy repasando el pasado, de una forma útil, y he cambiado mi, mi, mi entorno, mi, mi forma de pensar, y evaluar, y me doy cuenta de que yo me perdí, me perdí muchas oportunidades de ver tanta bendición, y ahora que, que, que estoy haciendo con, con esas bendiciones, estoy logrando cosas que son increíbles, que son, wow, de dónde salió eso, que, 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 que eso, cómo no, cómo no entusiasmarte la vida, cómo no querer compartir eso con muchas personas, porque yo sé que todo el mundo ha estado puesto en sus propios pies y zapatos, y decir, no puedo, ya no puedo con todo esto, no, no sé cómo salir de esto. Y se vale, pero que, pero se vale respirar. Sí. Antes de, antes de actuar arrebatadamente. Y ahí es donde tomas el inventario, y lo primero es, ¿qué es lo que necesito soltar? Así de simple, pero, ahora, ahora estamos en el último mes del año, ¿qué, qué forma mejor de comenzar un año nuevo, con nuevo ánimo, con nuevas virtudes, con nuevos valores, y reducir, y aprender a despegarte de todo lo que te está trabando? Porque te está trabando, y tú ni te das cuenta, porque estás tan ocupado con, con manteniendo cosas que no, no te sirven. No, y hablamos de, volvemos a lo mismo, hay de todo, de todo, todo, todo es un apego, si se, si se observan, ¿qué, qué me, qué me deja esto? ¿Cómo me estoy identificando yo con esto? Y todos tenemos algo, Marta, que lo que estamos apegando. Todos, y bien le acabas de decir, está terminando, estamos ya por terminar este año, veinte, veintitrés, y, y de verdad, sí sería muy padre, tener esa tarea, de escribir, hacer una, ¿qué hice este año? ¿Cómo aproveché este año? ¿Cómo voy a soltar? ¿Qué voy a, ¿qué quiero soltar este año? Y, y, y cuando, cuando cuentas esas bendiciones, y cuentas las cosas, y, y escriban también lo que, que, que piensan que no lograron. Y va a haber, va a haber algo en común con ambas cosas, y ahí es donde dicen, digo yo, que descubrir patrones, porque era, no hice esto, no pude esto, pero, seguí haciendo esto, y esto no me servía. Y de repente, removí esto, y ahora veo, veo por qué. sí, y de repente me dieron mapa, con paz y todo, a la misma vez. Y ese, ese es Dios ayudándome a ver con claridad, la esencia que soy, defectuosa lo que soy, y no importa, pero, con las ganas de mejorar, cada día, mi versión de lo que Dios me ha hecho. Y ahí es donde empiezas a agarrar, esas cosas que te hacen crecer. Guau. Ay, pues, fíjate iniciando. Suelten todos, suelten, suelten. Suelten. De verdad, vuelvo a lo mismo, nadie dijo que es fácil, pero, todo es posible. Amén. nada más es que nosotros queramos, nosotros queremos soltar, pues vamos a soltar sin miedo, quítense ese miedo. Y piénsen, piénsen en cómo afecta tu salud, porque cuando tú sueltas algo, de repente, de repente no te estás preocupando tanto, por cosas que, que seguían estorbándote a ti, que, que no te daban ese descanso, porque cuando empiezas a perder sueño, pensando en cosas que se repiten y todo, eso es una maderita para decir, tengo que soltar algo, no sé cómo, pero empieza a analizar un poquito más claramente, y te vas a dar cuenta que, ok, si cambias tú un poquito, y ahí, ahí va saliendo las respuestas, pero es, es con calma, es con paciencia, es con disciplina, es con valor, es sin preocuparte del efecto que vas a causar alrededor tuyo, porque al contrario, estás haciéndole favores, tal vez ellos no se den cuenta, pero estás haciendo favores también a otras personas, y, y todo el mundo, todo el mundo está a su propio paso, no todos estamos en la misma onda, yendo por el mismo camino, y tenemos, eso, tenemos que tener ese respeto mutuo, pero a la misma vez, crecer cuando puedes, y compartir con las personas que quieren, fíjense que, que tan, que tan claro como, como el agua, no, cuando vemos que alguien va, va subiendo más el escaloncito, no lo jalemos, dejémoslo, y esa persona que va arriba también, no querramos que esa persona vaya a nuestro ritmo, porque todos somos diferentes, todos captamos diferente, y a nuestro ritmo, y a nuestra, y de repente, te va a sorprender, cuando tú sueltas a esa persona, y no sabes, de repente, algún día te extienden la mano, porque eso me está pasando a mí, esos mentores, que, que se aparecieron en mi vida, y yo dije, wow, qué bonitos, ya se fueron, me mudé, no los veo, y ahora, se volvieron a reaparecer, me apoyan, me siento amada, en una forma increíble, porque yo no me daba cuenta de eso, y ese, esas son las bendiciones, que yo les digo, pongan atención, pero pongan atención a su esencia, a qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y van a encontrar cosas, que, que les va a ayudar muchísimo en su vida. Gracias, Marta, y ahí está la clave, ahí está la clave, poner atención. Sí, sí, es así, y todos pasamos por eso, eh, todos, todos pasamos por eso, nadie se escapa, nadie, pero, pero esa es la vida también, sí, es como, vamos a aprender a mover nuestras fichas, de que mejor, sin, sin brincar, sin lastimar al otro, esa es una de las cosas, que de verdad, yo, de corazón lo pido siempre, Marti, porque tarde que temprano, pisas a alguien, y te va a llegar a ti, y también eso, entonces, vamos a tratar de salir, soltar, sin lastimar a algún semejante, vamos a soltar, y, y ver de qué manera también, pero eso sí, primero yo, y avanzar, avánzale, si el otro se quiere quedar atrás, por lo que dijimos, ni modo, si puedes, ayúdalo, si no se deja, avánzale. sí, 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 porque no, no somos responsables, por nadie, excepto nosotros mismos, pero a la misma vez, tenemos que tener, esa, esa caridad, con la humanidad, de, de aprender a, a respetar, eso, es así de simple, pero gracias, Tessi, por tenernos, gracias a todos ustedes, que se siguen uniendo, al canal, y también, por todos los que me siguen, y estoy aterrada, de tanto que, que ha pasado, en el último mes, y el, todo el año entero, estoy muy agradecida, con el año entero, porque, he tenido un apoyo inmenso, de personas que, que verdaderamente, me han hecho pensar, wow, si soy capaz de mucho. Este año, este año, se impulsó, este libro hermoso, la resiliencia, nutre el alma, este año, eh, lo vas a soltar, porque vienen cosas, las mejores, pero ahí viene también, otro aprendizaje, hay cosas que podemos soltar, y mantener en el recuerdo, porque nos, nos nutrieron, no es soltar y olvidar, o sea, y esto lo tienes tú, ahorita, este, este año, sí, ahí se va a quedar, ya pasó, pero te está dejando, algo maravilloso, que te está impulsando, a seguir adelante, y mucho más, y queremos ver, muchas más sorpresas, y más libros, y más cosas, que nos tienes, y yo sé que sí, amiga. Sí, 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 porque sé, y siento, siento un, un hambre, y también una, unas ganas, y una urgencia de compartir, tanto, tanto, que me, me está brindando Dios de ver, y eso, no me, no se puede quedar uno con eso, porque tiene uno que, que, que compartir eso, eso es, eso es lo único que yo deseo, compartir, lo que he aprendido, para que alguien pueda vivir un poquito mejor, eso es todo. Muchas gracias, mi querida Marti, suscríbase, ahí está, es importantísimo para nosotras, siga los, siga los, los videos, sigan a Marti Smith, en su canal de, de YouTube, estamos creciendo, literalmente, nos interesa mucho, no, no, si fuera por números, pues ya veríamos nosotras, cómo hacerle, para que fueran números, hacemos, nos ponemos a, nariz de payaso, o hacemos alguna, alguna cosa que haga reír, como para que se haga viral, pero no se trata de eso, se trata de, tener paciencia, de aceptar, que la gente que está interesada, en estos, eh, interesantes temas, se sigan acercando, y así vamos a hablar, hagan comentarios, de tal vez temas, que, que les ofuscan, o quieren aprender un poquito, porque yo tengo mucho por compartir, ay Marti, gracias, no, yo aprendo tantas cosas, también contigo, te agradezco mucho, deseo que, que empecemos este mes, este diciembre, que tú tengas este mes de diciembre, con muchísimas bendiciones, con mucha salud, y con muchos proyectos, que, que seguramente nos vas a estar compartiendo, sí, sí, ya, ya, ya me, me están expandiendo por todos lados, y, y ya verán, el próximo año verán, un, un gran cambio, en todo lo que estoy haciendo, porque sí, sí se está expandiendo la cosa, pero, gracias a todos los que han estado en mi camino, como tú, como, como muchas personas, que de repente se dieron cuenta, y creyeron más en mí, que yo misma, nosotros, pues, tú también, nosotros, gracias, eso fue aprendido, no, también, porque yo no sabía, no veía, no me daba cuenta, pero ahora veo que, es importante abrir los ojos, y el alma, y el corazón, para ver las cosas, en una forma distinta, gracias a Dios, por, 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 por vernos en el camino, porque si, sin él no se mueve nada, gracias, Martí, amén, claro que sí, pásenla bonito, disfruten su día, tarde, noche, madrugada, gracias por acompañarnos, y no se pierda, porque cada semana, tenemos temas vivenciales, recuerda que son temas, que posiblemente, tú te puedes estar identificando, o que también pueda ser tu historia, ¿no crees? a mí, gracias Martí, gracias, bendiciones a todos, chao, chao, Chau, 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 chau. Gracias por ver el video.